Y bien lo dijo David Medrano, que la contratación de Diego Coca simplemente era para pasar esta papa caliente que era enfrentar estos partidos decisivos en cierta manera, pero que al final de cuentas ponía una gran presión sobre el nuevo técnico que viniese. Y para eso habían elegido a Diego Coca, que yo pienso hoy en día que Diego Coca debe estar pensando para que deje a Tigres de buenas a primeras por malos resultados me sacaran, no valió la pena. Y pues se acaba de hacer oficial la destitución de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana después de estar solamente cuatro meses al frente del combinado azteca, donde obviamente los resultados no se dieron de la mejor manera. Sí hubo victorias, pero las victorias muy dudosas, pero yo creo, como le he venido diciendo en varios videos anteriores a este, que el problema no es nada más el entrenador, son tanto los futbolistas principalmente, que son los que se desempeñan dentro del campo de juego, y también obviamente los directivos. Entonces, por más que traigas al entrenador que traigas, pero si tú quieres seguir imponiendo a los futbolistas que deben de ser los titulares, ¿para qué quieres un entrenador? Si no lo vas a dejar hacer su trabajo, si siempre vas a seguir imponiendo los mismos futbolistas que como ellos ven, que no tienen competencia alguna y aunque la tengan su puesto como titular está garantizado, un claro ejemplo, Uriel Antuna, nunca, nunca, nunca la selección va a subir su nivel de competencia. Aunque estemos en el lugar que estemos, así estemos en la Conmebol, en UEFA, donde me digan, pero si siempre van a estar imponiendo a los futbolistas que deben de ser titulares, de nada sirve. Así que yo creo que la reestructuración debe ser más profunda, pero ojo que David Medrano ya lo había anunciado y que probablemente el entrenador que traigan ahora sea un bombazo mediático. Así que veremos por lo pronto, Jaime, Jaime el Jimmy Lozano será el entrenador para lo que resta del torneo de la Copa Oro, será entrenador interino. Sabemos de las capacidades de Lozano, un gran futbolista y ahora un técnico que se está fogeando en las fuerzas básicas, en sub 20 de la selección mexicana. Y pues ahora por lo pronto tomará el cargo de la selección mayor, mientras se habla quién será el sustituto. Y pues estaremos aquí informando quién será el nuevo entrenador. Déjanos comentarios quién crees que sea el próximo entrenador de la selección mexicana, por qué. Y suscríbete al canal, dale un buen like y nos vemos en el siguiente video.